La ronda se quiere agrandar Todo empieza a circular Es necesario el vacío Para vernos como una unidad No existe ley de gravedad La única ley es la igualdad Hoy siento tu cercanía La distancia nos vuelve a juntar Siempre hay una canción Resonando a tu alrededor A tu alrededor Cada una tiene su lugar Cada una tiene su lugar Es necesario el vacío La ronda es infinidad Se puede aprender a enseñar Hoy siento tu cercanía La distancia nos vuelve a juntar Siempre hay una canción Resonando a tu alrededor A tu alrededor A tu alrededor Lo que tienes que ver Cualquier la vida A tu alrededor Y en el lugar Y la de mi amor Con la verdad Es responsabilidad Con la suerte De la vida Y la de mi amor Escribí Gracias.